Para Podemos y a tenor de los últimos informes de la Unidad de Control Operativo de la Guardia Civil, el fraude cometido por UGT con los cursos de formación es evidente. Se pregunta a la formación por qué la Administración Autonómica no lo detectó y exige responsabilidades. El fraude supuestamente cometido por la UGT con los cursos de formación crece a medida que la investigación avanza, según denuncia Podemos. Es más, para la formación morada queda evidente y claro que existió. Eso lo vemos, por ejemplo, con Infasturne. Infasturne es una sociedad que ni siquiera tenía espacio físico, que realizaba solamente documentación ad hoc por trabajadores también de UGT. Una trama, la del fraude, que podría tener más tentáculos que en la actualidad se dice, según Podemos. Podría haber subvenciones en materia de inmigración, en materia de igualdad entre hombres y mujeres, podría haber, bueno, otro tipo de financiación, de conservación social. También critica Podemos a la Administración Autonómica por dejación de funciones y falta de control sobre las subvenciones recibidas por la UGT. De momento ha acreditado más de 1.350.000 euros. Vamos a ver cuando se continúe, se extienda el conjunto de las subvenciones. Podemos también asegura que de momento no se ha constatado que los altos cargos del sindicato objetista hayan recibido pagos extras. Pero el fraude, señala Ripa, existe porque así se constata en los informes policiales.